El hit sencillo de Edson García empujó la carrera del desempate en la última entrada. Iván Araujo que había entrado a correr por Yafet Amador piso el home y explotó el parque de Charros. La novena local ganó 3 a 2 a Naranjeros el primer juego de la serie. Habían transcurrido 8 entradas en el parque de pelota de Zapopan y Charros se perfilaba un triunfo relativamente rápido ante Naranjeros de Hermosillo por dos carreras a cero. Pero como bien dijo Jogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. Para abrir el noveno rollo, Yuneski Sánchez conectó un sencillo. José Amador se paró en la caja de batido y le botó la esférica del parque al relevo Adrián Ramírez. Naranjeros alcanzó a Charros en la pizarra dos carreras a dos. Tuvo que venir al montículo Iván Salas para apagar el fuego de Hermosillo. El cierre de la novena fue espectacular. Amador recibió la base por bola y lo sustituyó en los senderos Iván Márquez Smith tocó y lo mandó a la segunda almohadilla. La serpentina de Leonel Rosales no quiso saber nada de Reterford y lo caminó. El tiro salió por la culata para Hermosillo. El joven originario de Puebla, Edson García, apareció para cubrir su primer turno al VAT luego de sustituir a Jesús Cota. Tras ver pasar dos lanzamientos y con Araujo y Reterford las almohadillas, conectó el hit al jardín central que trajo la carrera final para Charros. La gradería enloqueció y el cuadro local firmó para su causa el primero de la serie ante Hermosillo. Pues yo lo único que trataba es de hacer un buen contacto y correr duro, que es lo más importante que se puede dar en el juego. Y pues se dio la cosa de dar hit y es lo más importante. El pitcher abridor de Charros, Marco Tobar, no tuvo decisión pese a lanzar por primera vez en la temporada ocho entradas. El juego lo ganó Iván Salas y el derrotado fue Leonel Rosales. El polideportivo, Luis Fernando Loza. ¡Gracias!